Yo, simplemente, como director del Departamento de Filosofía y Teología, lo que quería darles es la bienvenida, en primer lugar, y, en segundo lugar, las gracias. Las gracias por haber elegido nuestra universidad para presentar aquí el informe en Castellón. Nuestra área es de ética y democracia. Aquí tenemos muchos alumnos de una asignatura que se llama Teoría de la Democracia. En esa asignatura, muy breve, explicamos que una democracia auténtica exige tanto la participación del Estado, de los políticos, los jueces, etc., como la participación de la sociedad civil. Y cuando les explicamos, y hace muchos años, no es de este año, qué es la sociedad civil, las instituciones que la conforman, como pueden ser las organizaciones cívicas y solidarias, las universidades, los hospitales, las empresas, podemos siempre, como ejemplo de una buena sociedad civil, a Caritas y, en este caso, al informe. Simplemente decir que, en mi caso y como universitario, simplemente pedir que, ojalá, las universidades pudiéramos algún día estar a la altura de compromiso social que tiene esta organización. Muchas gracias. Tengo que empezar dando las gracias a la universidad y, concretamente, a la persona de don Domingo, el director, especialmente, de este departamento de filosofía y sociología de la universidad. Y también a doña Elsa, que se ha brindado en su clase, poder hacer este acto de presentación. Guillermo Fernández es trabajador social, es sociólogo, ha estado durante 20 años trabajando en directo y en cercanía a la intervención social y ahora ya lleva algún tiempo estudiando todo eso que había estado viviendo a pie de calle. Es uno de los que ha coordinado el estudio FOESA desde el principio, en la Fundación FOESA. Él es de Caritas Española y también, a su vez, ha escrito algunos de los capítulos o de los trabajos que figuran en el informe FOESA. Bueno, realmente, empieza Caritas Española, entra dentro de la Fundación FOESA, realmente es uno de los fundadores, hacia el año 1965. O sea, que llevamos 50 años. Sale también el primer informe FOESA. Y ese primer informe FOESA ya pone de manifiesto, el modelo de la sociedad española ya pone de manifiesto unas determinadas variables referidas a la exclusión y desarrollo social. ¿Y cuáles de esos había? Este es el séptimo informe FOESA. Como ya dirá el ponente, realmente ese informe viene teniendo una continuidad. Pero tiene también una novedad este año y es que ha incluido, entre las encuestas que directamente ha hecho la Fundación FOESA, además de utilizar otros datos estadísticos, el Instituto Nacional de Estadística, del tema de la encuesta de condiciones de vida, de Eurostat, etcétera, encuestas directas. Y esas encuestas, además, han sido ampliadas, precisamente contribuyendo las cáritas diocesanas, Valencia, Castellón y Alicante, en que se haya legado a 650 puntos de encuesta en la comunidad y, por lo tanto, este año, por primera vez, el séptimo informe FOESA presenta informes pormenarizados a nivel de comunidad valenciana. Bueno, pues esa expresión en comunidad valenciana es la que viene a explicarnos dentro del contexto general del informe FOESA. Y ya sin más preámbulos, volviendo a agradecer a la universidad que nos haya brindado esta oportunidad, pues ya dejo la palabra a don Guillermo Fernández. Gracias. Bien, ¿me oís bien si no utilizo el micrófono? ¿Me oís bien? Vale. ¿Perdón? Ah, que si no lo grabo, o sea, tengo que… Bueno, pues, más para acá. Bueno, intentaremos, intentaremos. Muchos requerimientos. Micrófono, más para acá. En fin, está complicado la cosa. Bueno, muchas gracias a la universidad por invitarnos a presentar el informe FOESA aquí en Castellón. Bueno, un poco, la Fundación FOESA un poco lo que nos dedicamos es hacer, intentar hacer una fotografía descriptiva de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y lo lleva haciendo 50 años en ese sentido. 50 años de informes y 50 años a veces de polémicas, de algunas cuestiones que sacamos en los datos, ¿no? Generalmente, siempre al final tenemos algún problema con las administraciones públicas cuando escuchan los datos, pero de todos los colores y condiciones. O sea, esto no es un tema de color político, sino es un poco descripción de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, intentamos un poco, en un ámbito como el que estamos ahora mismo, en el ámbito de la universidad, sí que me interesa profundizar en algunos elementos, incluso hasta metodológicos de lo que es la investigación, para que vosotros también nos ayudéis a mejorar este tipo de productos que realizamos y que no son fruto más que un esfuerzo de conocimiento en este momento casi de 90 investigadores de 30 universidades de España que intentan volcar un poco su ilusión en describir qué es lo que está pasando, ¿no? Además de escribirlo de una forma profunda, o sea, no solamente limitarnos a determinados datos que desde la Institución Nacional de Estadística podemos disponer de ellos, sino intentar profundizar un poquito más en cómo es ese gran espacio de la exclusión social en nuestro país, que luego intentaré contaros un poquito en qué consiste, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy a lo largo de la mañana? Bueno, pues, la idea que yo traía es daros unas ligeras pinceladas de lo que el informe plantea, de una forma muy somera, son 700 páginas de informe, ¿no? Bueno, pues, nos llaman, que decimos los tochos, ¿no? Los tochos gordos, ¿no? Hemos intentado hacerlo online de una forma bastante asequible, luego os enseñaré la página para que veáis los diferentes materiales que hay, gráficos de vídeos, resúmenes, bueno, de todo. Incluso hay hasta una frase que intenta resumir todo el informe, no sé si lo consigue, pero bueno, lo intenta al menos, ¿no? En ese sentido, para intentar acceder al mayor público posible, y sobre todo en el ámbito de la universidad, que nos parece muy importante que accedáis a este tipo de información. Entonces, intentaré dar unas sumeras ideas del informe en general, ¿no? Al principio y al final. Y en medio, lo que vamos a intentar es inundaros de datos, ¿vale? De la forma más pedagógica posible, sobre qué está pasando en la comunidad valenciana, en el ámbito, en ese espacio, gran espacio de la exclusión social, sobre todo, comparado con lo que está sucediendo a nivel estatal, ¿de acuerdo? Y luego daremos alguna referencia de qué os está pasando comparativamente con otras comunidades autónomas. Porque lo que está sucediendo en Valencia es una cosa difícil de comprender para muchos de vosotros. Y es, como conclusión, me adelanto, como conclusión principal, es que para una comunidad que en términos de renta económica se ubica más o menos en la media, un poquito por debajo, más o menos en la media del conjunto del país, en términos de exclusión social estáis a la cola. Porque hay otros muchos elementos, además de los elementos de renta, que influyen en el espacio de la exclusión. Y a veces se nos dice, bueno, es que estáis exagerando lo que está sucediendo. Bueno, lo que estamos es intentando visibilizar una realidad que está muy oculta, ¿vale? Es un poco lo que intentamos mostrar. Esa foto de lo invisible, ¿no? Que es tan difícil, es tan difícil mostrar. Bien. ¿No hace falta? Pues fantástico. Así, mejor. Nos ha olvidado mejor. Bueno, una investigación que, como os comentaba, intentamos conocer el informe un poco, su principal hipótesis es lo que está sucediendo en la crisis no es fruto de la crisis, sino que es fruto de un modelo, ¿de acuerdo? Dos tercios del espacio de la exclusión son anteriores a la crisis, son anteriores. La crisis lo único que ha hecho es ahondar una circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces, el informe de lo que habla es del modelo, del modelo social. Ya en el sexto informe, hace casi cinco años, ya hablábamos que el crecimiento económico no resolvía los problemas de la exclusión social. De hecho, si se estudiaban todas las variables económicas y viérselas en las gráficas, el PIB iba por un lado y el bienestar empezaba a alejarse ya desde hace unos cuantos años, empezaba a alejarse, ¿no? El sexto informe un poco intenta demostrar eso, que eso no es así, que no hay una relación totalmente directa entre riqueza y situación de exclusión social, ¿vale? Algo que yo creo que es bastante lógico y ya está suficientemente demostrado como para que tengamos que argumentarlo, ¿no? Este informe lo que intenta ver es un retrato de ese modelo intentando hacer una vista atrás, inclusive casi nos remontamos en muchos elementos, no solamente a principios del 2000, sino inclusive hasta el comienzo de nuestra democracia, ¿vale? Intenta un poco ver, porque de hecho una de las cosas que muchas veces la gente nos dice es bueno, pero ¿cómo decís que la situación está peor en este momento cuando venimos de una... Pues evidentemente estamos mucho mejor que hace 40 años, muchísimo mejor. ¿Qué ha sucedido? Que si nosotros estudiamos, por ejemplo, la evolución de la renta en nuestro país a lo largo de estos últimos 40 años y vivimos en ciertos subperiodos todas esas cuatro décadas, lo que observamos es que hasta hace 10 años, en general, en términos de renta media, los españoles han mejorado, los que están de la media para abajo, han mejorado bastante más que los de la media para arriba, en términos medios, ¿vale? Digamos que los pobres, en este tipo de lenguaje, habrían mejorado sus posiciones frente a los ricos. Lo que ha sucedido es que desde que ha empezado la crisis esto se ha invertido, esa situación de 30 años atrás se ha invertido totalmente, ¿no? De ahí el malestar y la sensación que existe y por eso se empieza a hablar tanto del tema de la desigualdad social, ¿vale? Que en términos reales a lo mejor nos ha retrotraído al año 97, en términos de renta aproximadamente, por decir así una cifra gruesa, ¿no? Bien, dos datos para empezar que son datos que no son nuestros, que son datos del INE, ¿de acuerdo? Uno es el indicador AROPE, que para los que no lo sepáis es como mide en Europa el tema de la exclusión social en un país, que básicamente se compone de tres elementos. Un primer elemento que tiene que ver con la renta, es decir, cuánto gana usted y si está debajo de una raya es pobre y si no, no lo es, ¿de acuerdo? Una raya, de lo que tengo yo para llegar al final de mes. Un segundo elemento que tiene que ver con la intensidad del trabajo en el hogar, cuánta gente está trabajando en tu domicilio, cuánto le correspondería trabajar en ese domicilio. En definitiva, un elemento que tiene que ver con la obtención de la renta también. Y un tercer elemento que tiene que ver con la privación material, es decir, usted tiene un dinero suficiente para cubrir determinadas necesidades que los europeos consideramos como básicas, ¿vale? Es decir, también otro elemento condicionado por la renta. Esos tres elementos juntos, el dato que ofrecen para la comunidad valenciana, este es un dato público, es que el 31,7% de las personas en la comunidad valenciana se encuentran en riesgo de exclusión social, ¿de acuerdo? Definido en base a estos tres elementos. ¿Qué hacemos en FOESA? Un indicador que no reúne tres, sino que reúne 35 elementos, ¿de acuerdo? Teóricamente, desde un punto de vista metodológico, ese dato nos tendría que dar bastante inferior al dato de renta, porque incluye una serie de aspectos mucho más amplios, pero que afectan a muy poquitas personas. Por ejemplo, intentamos medir los malos tratos, ¿de acuerdo? Eso afecta, es un problema tremendamente grave, pero que afecta a pocas personas, ¿de acuerdo? Con lo cual, el espacio de la exclusión tendría a ser más pequeño, porque los problemas afectan a menores núcleos de población. El problema que tenemos es la cifra que va a dar, luego, os fijaréis, quiero que fijéis en vuestra retina este gráfico, cuál es la posición de la comunidad valenciana, digamos, digamos estar en términos de renta, si aquí ponemos el PIB de un país, si aquí ponemos este indicador AROPE de exclusión social, más o menos el tema de la renta, como veis, correlaciona bastante bien con su posición, es decir, la renta en este indicador es un elemento tremendamente relevante. El nuestro no correlaciona tan bien con la renta, porque introduce otra serie de elementos. Ya veréis cuál es la posición en un gráfico similar a este, que os ofreceré al final de la charla, dónde está la comunidad valenciana en este momento. Fijaros aquí dónde está, un poquito por debajo de la media española, y tiene todavía muchas comunidades que están por detrás en ese sentido, ¿de acuerdo? La fotografía va a cambiar, ya os lo anticipo. Y luego otro elemento también tremendamente importante, que se ha destacado en este momento es el tema de la desigualdad, ¿no? Esto es otro dato público. La comunidad valenciana en el periodo que nosotros hemos estudiado de esta crisis, para los datos que hay disponibles, evidentemente, ha aumentado un 10% la situación de desigualdad. No es de las comunidades que más ha aumentado, ¿de acuerdo? Aragón, por ejemplo, está casi en torno al 30%, de aumento, de aumento de desigualdad. La desigualdad en Valencia, en la comunidad valenciana, todavía está un pelín por debajo de la media estatal, pero acercándose a niveles casi que podríamos llamar de sociedades más polarizadas, ¿vale? A partir de este indicador, a partir de determinada cifra, se empieza a hablar que son sociedades más polarizadas. Eso no es mejor ni peor, porque por encima de nosotros, por ejemplo, está Estados Unidos, ¿vale? Entonces me diréis, bueno, pues fíjate, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene unos problemas de polarización social tremendos, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad en su conjunto. Bien, fijaros en la retina de este gráfico. Luego ya veremos otro para que veáis. El informe plantea una tesis y es en qué medida nuestro contrato social se está transformando. El contrato social que los europeos hemos firmado. Hay un sociólogo que ha estudiado mucho el tema del Estado y del Bienestar Social, Luis Moreno, que trabaja para el CSIC. No sé si habéis leído algunos trabajos de él. Él un poco, en una conferencia yo lo escuché, venía a decir algo así como tenemos que elegir en este momento entre el neoesclavismo chino o la sociedad ultraliberal norteamericana, ¿vale? Nos ponía un poquito ese ejemplo paradigmático, ¿no? Y decía, estamos entrando en la edad, si podemos hablar en términos olímpicos, estamos hablando de que estamos entrando en la edad de bronce del Estado de Bienestar. Esa edad de oro vinculada más a después de la Segunda Guerra Mundial, la edad de plata en torno a los años 70 y la edad de bronce ahora mismo. Esto en términos europeos, porque España siempre ha sido diferente en estas cosas y hemos entrado tarde a todo este proceso, ¿no? Pero, de alguna manera, venía a decir, bueno, seguimos estando en esa situación de Estado de Bienestar, pero con un nivel de erosión bastante importante. Entonces, el informe habla mucho de eso y tiene la tesis de que estamos transitando, de alguna manera, de esa expresión simbólica del contrato social a lo que llamaríamos un contrato mercantil, en el cual el aseguramiento social va a adquirir mucho más peso en lo individual frente a lo colectivo, ¿no? Y esa será una de las preguntas que plantea el informe como tesis final, de decir, no tenemos todavía respuesta de solución para esa pregunta. Tendrán que pasar todavía, probablemente, entre 15 y 20 años para poder desvelar hacia dónde ha optado la sociedad europea en su conjunto en este tipo de cuestión. Si vamos a querer salir cada uno por sus propios méritos, emprendimientos, apoyos, esfuerzos, individuales, familiares o de grupo, pequeño, hacia adelante, o vamos a querer salir colectivamente y sin dejar nadie atrás, que eso es lo importante. El tema de la solidaridad y lo que a nosotros nos interesa, que es lo que intentamos medir en el informe, tiene que ver con salir todos juntos y no dejar atrás a ese 20% de los dos tercios de la exclusión social en España que había antes de la crisis, en la época de las vacas gordas y que parecía que no existía. El informe habla mucho de cuál está siendo la erosión del sistema social, de los derechos sociales, ¿de acuerdo? Podéis profundizar mucho más cuando lo iréis. Simplemente rescato algunas pequeñas pinceladas sobre las cuales profundizamos. Por ejemplo, el cambio del rol de las personas mayores en nuestro país como fuente de seguridad. Estamos sometiendo un estrés tremendo a la figura de las personas mayores, de los pensionistas, en relación al cuidado del conjunto, del marco social. Si no existiera sistema de pensiones en este país, yo no sé qué pasaría, porque cuando se habla de pobreza y exclusión nunca se habla de las pensiones, pero realmente son el mecanismo de protección social número uno. Nos gastamos casi 120.000 millones de euros en pensiones, es decir, la protección social pública sigue existiendo. O sea, no podemos irnos a discursos de, es que todo... No, no, no es verdad. La protección pública sigue existiendo. El problema es que no solamente que estábamos por debajo de la media desde hace ya bastantes años, sino que en este momento las políticas de austeridad lo que están haciendo es que se erosionen todavía más fuertemente, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Y están generando un montón de víctimas en torno a esas políticas, ¿no? Que se están sumando, y vuelvo a insistir, a las víctimas que ya existían en épocas de vacas gordas. Ojo, y esta idea me parece fundamental. Por otro lado, la penalización que se está suponiendo es el desplazamiento del gasto sanitario, claramente. El ejemplo clásico es el copago. Es decir, no es lo mismo disponer de un nivel de renta suficiente para poderte tú habilitar tus medicamentos que no tenerlo. Esto es de cajón. Sin embargo, los copagos, en principio, están generando este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de situaciones. En la medida que yo desplazo el gasto, pero no solamente en sanidad, sino otros muchos elementos de la protección social hacia lo individual, estoy atacando lo que son elementos que tienen más que ver con la cohesión social. El abandono escolar. Hasta que no nos creamos, y esto ya está demostrado por activo y por pasiva, que es el elemento socioeconómico el que está provocando ese 25% de abandono escolar en nuestro país, dará igual que hagamos leyes, pactos, dará lo mismo. O elevamos el nivel de renta de las familias, o elevamos la situación socioeconómica, o difícilmente vamos a conseguir evitar ese fracaso escolar. Independientemente de que las leyes sean magníficas, o fantásticas, o que sean excelencias, o este tipo de lenguajes. Da absolutamente lo mismo. Es el tema socioeconómico el que está marcando claramente la raya para esa gente que está fracasando dentro del sistema educativo. El informe habla mucho también del tema universitario. Ya os invito a leerlo, de en qué medida la formación es un elemento claramente protector frente al espacio de la exclusión. Y no existe sobrecualificación, si lo que existe son infrarrequerimientos del mercado. Es decir, es muy curioso que se nos diga, es que la sociedad española está sobrecualificada. ¿Desde cuándo la educación es un problema? ¿Desde cuándo la educación es un problema? Al contrario, deberíamos estar orgullosos de tener la educación que tenemos en nuestro país. Porque además en la universidad se aprenden muchas más cosas que no tienen que ver con las cualificaciones. Y es el único sitio donde se aprenden, además. Y el mercado necesita de ese tipo de conocimiento. Tenemos un problema más de mercado laboral. Del tipo de requerimientos, del tipo de puestos de trabajo, que se genera el tipo de sistema productivo que tenemos. Es decir, el informe y la encuesta se va a fijar mucho en los hogares, la exclusión en los hogares. Pero realmente lo que hay detrás del informe son elementos de tipo estructural, que son verdaderamente los que tenemos que hincarles el diente. La debilidad de los servicios sociales públicos, un clásico en nuestro país. Los servicios sociales públicos, ese cuarto pilar inexistente que la ley de dependencia intentó un poquito articular, pues verdaderamente hay una desarticulación tremenda. Tanto en relación a la inversión en ese sistema, en su desarticulación autonómica. Nuestra opinión, aunque esto no sea políticamente correcto decirlo aquí, va más en la línea de, hemos tenido 30 años de sistema autonómico, tenemos que empezar a repensar por qué ser pobre en Valencia, por qué ser pobre en Baís Vasco es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque no tiene solo que ver, no tiene solo que ver con niveles de vida o elementos de tipo cultural, tiene que ver con políticas. Tiene que ver con políticas. Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que repensar que determinados elementos políticos, de medidas políticas de protección social, que tienen que ver con lo más íntimo de la dignidad de las personas, tenemos que tener un mínimo todos los españoles. Tenemos que tener un mínimo. Y a partir de ahí, bueno, pues veamos a ver cada comunidad en función de su situación, estilo de vida, niveles de riqueza, etcétera, etcétera, cómo tiene que articular sus mecanismos de protección. Pero tiene que haber un mínimo garantizado y detrás de eso está esta discusión. Y, por otro lado, encardinado con este tema, esa dispersión que existe en los sistemas de protección social. En los sistemas de prestaciones está muy mal pensado. Es un sistema que está creado parche sobre parche. O sea, no está relacionado el sistema de empleo, el sistema de la seguridad social, el sistema contributivo, el sistema no contributivo, el sistema de rentas mínimas, el sistema de ayudas sociales. No existe una articulación suficientemente equilibrada como para que pueda, en términos de resultados, ofrecer una reducción de la desigualdad y reducción de la exclusión. ¿De acuerdo? Esos son todos los elementos sobre los que pivota. Bien, hasta aquí unas pequeñísimas pinceladas de algunos elementos del informe. Entramos en la... Bueno, ¿y esto? ¿Qué observamos en lo que está pasando en nuestro país? Entonces, Fuesa, desde hace ya siete años, lleva una serie de intentar explorar de forma profunda qué sucede en el ámbito de la exclusión. Y realizamos una serie de tres encuestas en este momento. La encuesta Fuesa es la encuesta más grande de una entidad privada en este país y por detrás solamente de la FV, la encuesta de condiciones de vida del INE, que reúne en torno a 15.000 hogares. Y la EPA, bueno, la EPA es muchísimo más grande. Y es la única que mide el tipo de fenómenos que aquí vamos a ver de una forma conjunta. Y es por eso tiene ese valor. Más allá de que metodológicamente se la pueda cuestionar. Que yo me encantaría que se la cuestione porque es la única manera de mejorarla. Y es que para eso estamos en un ámbito como este donde el conocimiento tiene que interpelar críticamente todo aquello que generemos. Entonces, el valor que tiene es eso. Y además dio la casualidad de que hicimos una encuesta justo antes de la crisis, que no teníamos ni idea de que iba a haber crisis en este país, con lo cual anclamos la medición cuando teóricamente nuestra sociedad iba bien. Entonces, hemos hecho una fotografía de qué ha sucedido en este último periodo de estos años. El espacio de la exclusión, lo que vamos a ver, lo que vamos a medir, es en qué medida las personas están alejadas de algo que de forma media, en nuestro vivir cotidiano, se aleja del conjunto de las personas que teóricamente no tienen ningún tipo de dificultad. Entonces, si veis, esta es una representación gráfica de los casi 9.000 hogares a los que hemos entrevistado, ¿de acuerdo? Entonces, si veis el punto gordo azul, ahí estarían todas aquellas personas, hogares, que no tienen ningún tipo de dificultad, que viven más o menos igual que como vivían en el año 2007, incluso a lo mejor, hasta mejor, pueden vivir. No han tenido que aplicar ningún cambio, no han tenido ningún problema en torno a su vida. En torno a ese grupo, el resto de los puntos, el resto de familias, se van alejando de ese centro en la medida que se van produciendo procesos de acumulación de problemas. La encuesta fue el índice que elabora, lo que trata es de unir acumulación de problemas, intensidad, la gravedad que tiene ese problema respecto a la vida de una persona, es decir, una persona puede tener cuatro problemas y estar dentro del ámbito de la integración precaria, lo que llamamos, sin embargo, tener solamente un problema, pero que es de tal gravedad que le lleva a la exclusión. Por ejemplo, un problema de maltrato en una familia puede llevar a las personas a una situación de exclusión, directamente, independientemente de su nivel de renta, independientemente de si vivía en un chalé en frente a la playa, da absolutamente lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, que no estamos hablando de pobreza monetaria, solo estamos hablando de otros muchos más elementos que hay en este espacio. Entonces, como veis, el espacio se va ensanchando, poco a poco, esta fotografía, si la viéramos del año 2007, tendría muchos más puntitos pegados al punto azul, ¿vale? Sería un poco la representación gráfica de la gente. Este es el espacio de la exclusión que vamos a intentar definir. ¿De qué manera? Bueno, pues ahí veis algunos datos técnicos que me parecía interesante compartirlos con vosotros, ¿no? 18.000, un sistema de cuestionarios filtro para poder acceder bien al espacio de la exclusión. Curiosamente, cuando hacemos la encuesta, una cosa que nos habíamos dado cuenta es que era muy difícil encontrar a personas excluidas, ¿vale? De hecho, por eso hacemos los cuestionarios filtro, porque es una manera de intentar acceder de una forma más rápida a los domicilios. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en el año 2013, que es cuando es la encuesta, cuando se hace la encuesta, hemos accedido muy fácilmente a hogares en exclusión. Ya simplemente con ese elemento nos daba pie de decir, madre mía, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, se traduce en una encuesta de casi 9.000 hogares, una muestra de 750 de la Comunidad Valenciana totalmente representativa, de la cual extraemos casi 400 variables y establecemos un sistema sintético de 35 indicadores, frente a los tres que ofrece el europeo, ¿vale? Indicadores que exploramos este tipo de dimensiones, la dimensión del empleo, pero no la dimensión del empleo en cómo está el paro en este país, no, 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 sino indicadores de empleo que son claramente relacionados con la exclusión, como que nadie trabaja en una casa, como que no exista formación para un desempleado, como que, por ejemplo, elementos relacionados con cuántos activos o desocupados hay en un domicilio, o sea, no nos fijamos en tasas de desempleo, sino nos fijamos en otro tipo de datos que uno a uno, uno a uno, pudieran ser ya generadores de exclusión, ¿no? Del consumo, ya anticipo, bueno, no lo anticipo, luego lo cuento, consumo tiene que ver con el acceso a los bienes materiales básicos, exclusión política, la participación social, consideramos que alguien que no esté participando del elemento social puede haber elementos que le lleven a la exclusión, de hecho, hay mucha gente en exclusión económica que están fuera del marco de la exclusión de participación, ¿de acuerdo? Tiene una cierta correlación esos elementos. Educación, vivienda, salud, conflicto social, en conflicto social lo que medimos son situaciones de conflicto individual en el hogar, por ejemplo, donde hay malas, muy malas relaciones de convivencia dentro del hogar, donde hay problemas de violencia dentro del hogar, donde hay problemas relacionados con la justicia, medimos este tipo de situaciones, o de aislamiento, que este quizás sea uno de los fenómenos más relevantes que se da aquí en la Comunidad Valenciana y que nos hace bastante diferenciales respecto al conjunto del Estado, porque ahí lo que medimos es la densidad relacional, es decir, ¿en qué medida yo, ante un problema, puedo contar con red de apoyo? Luego vemos los resultados. Se traduce en tres grandes ejes que dan un índice. Ese índice es el que os voy a mostrar en la última diapositiva, que vamos a comparar con el Europeo Europeo, un índice sintético. Como todo índice sintético, ofrece un dato grueso. En la medida que tú vas agregando, pues pierdes, pierdes fineza, ¿vale? Pero nos interesa hacer, afuera, nos interesa hacer una fotografía del desarrollo social de nuestro país, no tanto el explorar una problemática específica en el ámbito de la salud, para eso ya está el ámbito sanitario que investigará de una forma especializada ese elemento. Nos interesa hacer una fotografía de conjunto, ¿de acuerdo? Bien, averiguado la información, decimos, bueno, pues, ¿cómo está la población? La dividimos en cuatro grandes grupos, ¿vale? Integración plena, los que no tienen ningún tipo de dificultad, por decirlo así muy sencillamente. Integración precaria, los que tienen también, en principio llevan una vida más o menos normal, pero han tenido ya que realizar ajustes, porque tienen algún tipo de problemática de carácter de exclusión que les está afectando, pero no les hace estar tan mal como para que les consideremos dentro del espacio la exclusión, ¿vale? Aproximadamente el 75% de la población española estaría entre estos dos grandes grupos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego dos grupos en función de, lo que os decía antes, acumulación de problemas e intensidad del problema que están teniendo, ¿no? Y, bueno, ya para los más que os interesan más las estadísticas, los que están más cerca a la distancia media que da el conjunto a la población española, bueno, no me enrollo mucho en esta línea, el que esté interesado en los temas metodológicos, hay el informe de elementos que queréis profundizar en este asunto, ¿no? Estos dos grupos representan aproximadamente el 25% en el conjunto del Estado español, es decir, una cuarta parte, uno de cada cuatro estaría en el espacio de la exclusión, ¿de acuerdo? Los datos de pobreza monetaria son mucho más bajos que esos, dan aproximadamente en torno al 20-22% y bajando, y bajando. Eso es una, vamos a llamarle, bueno, es que me salió una palabra fuerte, pero vamos a llamarle que es un truco estadístico, ¿vale? Porque tiene que ver con un tema de medición relativa, tiene que ver con el umbral económico, entonces, claro, como ganamos todos menos, pues lógicamente el umbral baja, entonces es menos pobre, o sea, una persona mayor que tenía 600 euros de pensión hace 7 años era pobre, y ahora ya no lo es, pero sigue ganando 600 euros de pensión, ¿de acuerdo? Tiene que ver con esa historia, ¿no? Entonces, con lo cual, no podemos medir la pobreza solamente con la pobreza monetaria, ¿de acuerdo? Es un, genera efectos extraños. Bien, ¿cuál es la foto que sale de España y de la Comunidad Valenciana? Esta, pues, que en principio se han intensificado los procesos de exclusión a lo largo de estos 7 años, y esta es la foto que aparece. Vamos a ver, vamos a explicar, vamos a deternos aquí un momentín. En vuestra parte izquierda aparecen hogares, en la parte derecha, personas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Más o menos la foto es similar. Vamos a fijarnos en personas. Esta es la evolución que ha tenido la exclusión social en nuestro país a lo largo de las tres encuestas. Y veis el espacio de la exclusión, cómo se ha ido agrandando en el conjunto del Estado. Y aquí tenemos un problema, tenemos un problema. Comunidad Valenciana, estamos hablando no del 25% que sería la situación del Estado, sino hablamos de un 32%. Hablamos casi de una de cada tres personas que se encontraría dentro del espacio de la exclusión. A lo largo de los próximos minutos intentaremos desgranar cuáles son los motivos por los que la Comunidad Valenciana es más elevado este elemento que en el conjunto del Estado español. Porque el patrón de la exclusión en la Comunidad Valenciana es muy parecido al de España, prácticamente similar. Pero hay alguna serie de elementos que son bastante más graves. De hecho, en muchos de los indicadores puntuáis entre las tres comunidades de España más afectadas por el indicador. Digamos que se ha producido un agravamiento en la Comunidad Valenciana muy rápido y que no corresponde directamente con el nivel de renta, la posición que le correspondería a la comunidad en términos de riqueza. Estamos hablando de 1.600.000 personas. En ese espacio de la exclusión, 1.600.000 personas, que ya está bien. Estamos hablando de casi 760.000 personas en exclusión severa. Este grupo de aquí, que sería el grupo sobre el cual tendríamos que actuar de una forma mucho más contundente y mucho más rápido. Porque el problema de la exclusión social no tiene que ver con los datos de la EPA de hace un mes. Tiene que ver con un proceso de deterioro de 7 años. La exclusión social se fija en los hogares de una forma progresiva, con lo cual salir de esa situación puede tardar o muchos años o inclusive no salir. Porque se han fijado determinados problemas estructurales en tu persona, en tu interior, incluso hasta en tu conciencia, en tu imaginario de la realidad. Entonces, independientemente que pueda haber datos de la macroeconomía que puedan tender a mejorar la situación en clave al modelo actual, el informe habla de un cambio de modelo, lógicamente, independientemente de eso, lo que nos vamos a encontrar es que la exclusión social puede seguir incluso aumentando a pesar de eso. Porque los fenómenos se van acumulando en las personas de una forma mucho más lenta y se tratan de salir mucho más tarde. Entonces, el problema que estamos viendo es que está pasando a ser la exclusión social a formar parte de un grupo de forma estructural de la sociedad española, esa exclusión. No tanto de punto de vista coyuntural, sino de un punto de vista estructural. Y este es un verdadero problema en términos de cohesión, que es en el fondo lo que nos preocupa, cómo es la conciencia social de nuestro país. Luego hablaremos de la pregunta de cómo ha aguantado este país con estos números. Bueno, hablaremos un poquito de eso también. Si desgranamos, si empezamos a desgranar lo que dice el informe autonómico en estas dimensiones que medimos, para ver un poco cuáles son las diferencias de la Comunidad Valenciana, en principio de la Comunidad Valenciana hay tres dimensiones que puntúan igual que en el conjunto del Estado. La dimensión que tiene que ver con el empleo, que sería la primera, que la Comunidad Valenciana puntúa bastante más, ¿por qué? Porque todos sus indicadores relacionados con el empleo son peores que lo que se da a nivel estatal. Ese sería el motivo principal. Como además es el indicador que arrastra los elementos relacionados con la renta, que son de los más relevantes dentro del conjunto del indicador, por eso hace que se eleve esa cifra tanto, en términos de exclusión. Detrás de ese indicador hay elementos de renta, muchos elementos de renta. Segundo elemento, vivienda. Todo lo que tiene que ver con que tengamos un techo. Luego veremos cómo, bueno, no lo adelanto, viviendo. Veis que está en la situación, en la misma de España, un poquito por encima. Tercer elemento importante, salud. Y fundamentalmente aquí lo que está puntuando son dos cosas. La dificultad de muchas familias de acceder a tratamientos médicos, es decir, porque los copagos sanitarios hacen que mucha gente no pueda acceder a esos tratamientos que los médicos les pautan. Y estamos descubriendo que la gente no está pidiendo para cubrirlo, sino simplemente se está dejando de tratar directamente. Y un segundo elemento que puntúa aquí, en menor intensidad, pero también por encima de la media, es la experiencia de haber pasado hambre. La experiencia de haber pasado hambre. Es un grupo pequeño, pero la comunidad valenciana es superior a la media del conjunto estatal. Algunos elementos característicos que vamos a ver. Por ejemplo, fijaros en el conflicto social. Puntúa un poquito más la comunidad valenciana que el conjunto del Estado. ¿Por qué? Básicamente por dos temas que adelantaba antes. Uno, el tema de convivencia dentro de los hogares en exclusión, que sus malas relaciones son mucho más elevadas que en el resto de España. Y el tema de la violencia de género, tanto física como psicológica. Casi es el doble de la media de lo que se apunta para el conjunto del... Estimamos que es más del doble de lo que apunta para el conjunto del Estado español. Afecta a muy pocas personas, pero a las que afecta, les afecta de una forma tremenda. Porque es tremendamente exclusógeno esa situación. Entonces, esos dos indicadores, solamente esos dos, hacen que el indicador de exclusión social, en lo que nosotros hemos definido como salud, desde un punto de vista muy amplio, se eleve. ¿Qué más elementos diferenciales? Por ejemplo, aquí veis un poquito en el tema de educación. Este ligero aumento, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay una parte de la sociedad valenciana, por encima de la media española, que no tiene una formación adecuada. Hay unos grupos que son menores desescolarizados, que tiene que ver con personas mayores con problemas de analfabetismo, y que tiene que ver con personas de mediana edad, que no tienen más de cinco años dentro del conjunto del sistema escolar. Esos grupos son más numerosos en Valencia que en el conjunto del Estado español. Por eso apuntó un poquito más el indicador en ese elemento. Vamos a ir desgranando algunos de ellos. Yo os agradecería que... ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? ¿12 menos cuarto? 12 menos 5. Yo creo que la idea es como a las 12 y media parar para que haya preguntas. Con lo cual, si a las 12 y cuarto os ponéis a toser, yo os lo agradezco, así me doy cuenta para ir acelerando un poquito. Bueno, vaya por Dios, mira, se ha desconfigurado. Lo que significa esto es... El informe intenta romper un mito. La crisis no ha afectado a todo el mundo por igual. Parecería que la crisis se ha repartido de forma similar. Pues no, no es verdad. Por ejemplo, se ha producido un fenómeno curioso que es... Ha habido un proceso de masculinización de la pobreza. Sabéis que he oído hablar muchas veces del tema de la feminización. Ha habido un proceso de masculinización. Pero no porque las mujeres hayáis mejorado, sino porque los hombres han empeorado. Y ha sido un proceso de igualación a la baja. En términos globales. Evidentemente, sí. Ahora vamos a apuntar algunas diferencias de género que sigue, la mujer sigue a la cabeza de los temas de exclusión social. Pero en términos globales, digamos que los hemos igualado bastante. En términos de edad, la curva ha cambiado. Tradicionalmente, cuando hablamos de provincia de exclusión social, lo describimos en una forma de U. En la cual, en las puntas de la U estarían las personas solas y las personas de familias muy numerosas. Ahí es donde se juntarían los problemas de exclusión social. La crisis ha cambiado esta U. Ya no es una U. Es una raya ascendente. Es decir, a medida que el hogar es más numeroso, mayor las probabilidades de estar en exclusión social. Sería un poco lo que ha cambiado el perfil de la pobreza y la exclusión social. Con lo cual, lo que observamos es que lo que se llama pobreza infantil ha aumentado muchísimo. A Caritas, ya fuese, no le gusta hablar de pobreza infantil. No nos gusta. Porque los niños no son pobres. Lo que son pobres son las familias. Son los hogares. Incluso creemos que el discurso de pobreza infantil es negativo. Porque puede eliminar determinados componentes de tipo estructural y llevarnos más a componentes de tipo emocional. No nos gusta hablar de pobreza infantil. Nos gusta hablar de la pobreza de los hogares. De la pobreza estructural. De la pobreza del conjunto de la sociedad. Pero no de la pobreza de los niños. Pero es verdad que gran parte, en términos individuales, considerados individualmente, los niños estarían debajo de su umbral. Como veis, los mayores, no. Mucho menos. Han bajado. Mujeres por encima de los hombres. Eso sí. Más mujeres infantil. Más mujeres mayores. En medio, más o menos, parecido. ¿Algunas diferencias de género que se transmiten aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, nosotros nos fijamos mucho en el sustento. Como es una encuesta de hogares, nos visualizamos nuestra cara en el sustentador principal. El sustentador principal es aquel que aporta un mayor ingreso al hogar, independientemente de que sea hombre o que sea mujer. Del que vive la familia, en definitiva. Bueno, pues ahí vemos algunas diferencias. Por un lado, el número de sustentadores principales mujeres en la Comunidad Valenciana es mayor que en el conjunto de España. Con lo cual, nos va a retrotraer a que si eso lo relacionamos con que los hogares con sustentador principal que está trabajando y que está en el espacio de la exclusión son mujeres, el hecho de que haya más mujeres que son sustentadores principales nos lleva a una sociedad mucho más pobre, porque las mujeres están en peor posición frente a la obtención de ingresos que los hombres. Eso es un clásico, esto no ha cambiado frente al anterior, no ha cambiado. Nos hemos igualado en términos globales, pero no en términos que cuando empiezas a fijar tu mirada en determinadas situaciones particulares. En general, la mayor proporción de mujeres se encuentra en ese espacio de exclusión moderada que decíamos. No en la exclusión severa, que también están, pero es más en el grupo de la exclusión moderada. La dimensión del empleo, no vamos a parar mucho tiempo porque ya hemos hablado algunas cosas de ellas, pero lo que quiero simplemente que os fijéis es que todos los indicadores están por encima de la media del país. Es por eso de la gravedad de esta dimensión en la comunidad valenciana. Sobre todo el indicador que más puntúa es este. Tiene que ver con hogares que están parados, pero que en el último año han recibido cero formación. Y en este momento recibir cero formación, además de haber un bloqueo de acceso al mercado de trabajo, además de haber un bloqueo, si encima no estás formado, tus posibilidades de acceso son cero o menos cero. Es prácticamente imposible. Con lo cual, lo estimamos como un indicador tremendamente relevante a efectos de poder salir de esa situación. Bueno, pues tenemos un problema en el conjunto del Estado y de la comunidad valenciana. Como veis, en general, los indicadores son superiores. Salvo este. ¿Cuál es este que estáis mejor? Bueno, la tasa de pobreza de ese sustentador principal que está en ese espacio de exclusión, que está desempleado. Y decís, ¿por qué? Y digo, pues no lo sé. Pues no lo sé. No sabemos por qué hay esa diferencia tan grande. No sabemos si es que... Probablemente, probablemente, una de las razones tiene que ver con otra cosa que vamos a ver a continuación, que es la densidad relacional de la comunidad valenciana, que está muy por encima del conjunto de la media estatal. Es decir, es como si los hogares desempleados en la comunidad valenciana tuvieran muchos más apoyos que pudieran tener otros hogares en el conjunto del Estado. Porque no tiene que ver con temas de prestaciones públicas, porque son homogéneas para el conjunto del sistema, en el ámbito del desempleo. Y tampoco tiene que ver, quizá, con las políticas sociales directas de las comunidades autónomas, porque hay tan poca inversión en esas políticas que difícilmente iban a sacar a mucha gente de esta situación. Creemos que tiene que ver más con ese elemento de carácter de apoyo. Pero, vamos, eso sería una hipótesis a desvelar, ¿vale? Pero, en general, yo os digo, en la exclusión del empleo, puntuáis muy por encima del conjunto de las comunidades. Si entramos en la exclusión residencial, quiero que se veáis una cosa, no sé si se ve desde el final. ¿Lo veis desde el final esto? Está un poco pequeño. Más o menos, lo intuís. Bueno, intuís que hay dos cosas para un lado y el resto para otro, ¿no? Lo intuís, vale, bien. Todo esto son, si divides los gastos que a final de mes una familia tiene que hacer, son, digamos, los grupos de gasto, ¿vale? Que si la comida, que si la ropa, que si los muebles, que si el ocio, que si... Todo ese tipo de cosas que una familia se gasta a final de mes, ¿vale? En general, todas las familias españolas, tanto en el conjunto de las comunidades autónomas como en Valencia, han reducido su nivel de gasto en prácticamente todas las partidas, ¿vale? Y, además, vosotros estáis en unas cifras más o menos similares e, inclusive, hay muchas de ellas por encima. Habéis tenido que reducir el gasto mucho más en muchas partidas. Y ha habido dos en las cuales habéis aumentado, igual que el conjunto del Estado. Primera, no es la alimentación, no es la alimentación, sino que es la vivienda. Es decir, nos quitamos de comer, pero no nos podemos quitar de vivir bajo un techo. Con lo cual, nuestras políticas públicas, ¿hacia dónde las tenemos que dirigir? No a montar comedores sociales, sino a garantizar el tema de tener un techo donde vivir, ¿vale? Dicho muy, de forma muy global, ¿vale? Eso no significa que no haya gente que esté pasando hambre, ojo, y que tengamos que estar ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero las grandes políticas tienen que fijarse en los datos y en ver hacia dónde tienen que poner su ojo, ¿no? Segundo elemento, las familias españolas y las valencianas, ¿en qué apuestan? ¿Cómo estrategia para salir? Educación. Tenemos que poner más dinero en tener una educación mejor. Como salida, como posible salida. Esa es la estrategia que hemos decidido tener, ¿vale? Son los dos únicos grupos de gasto que aumentan en las familias, ¿de acuerdo? Si profundizamos un poquito más en elementos de carácter residencial, que cómo se encuentran, ¿no? Veis que los tres más diferenciales en vuestro caso serían, por un lado, tenéis que reducir mucho más los gastos fijos de la casa, lo que hay que pagar a fin de mes, un nivel de reducción importante, casi el 55% de la población estaría afectada por esto, en la comunidad valenciana. Tenemos un problema de adecuación de las vivienzas, la gente le preguntamos, ¿cuál es su situación, su hábitat? ¿Está usted a gusto? ¿Está todo cómodo? ¿Pasa frío? ¿Pasa calor? Pues aquí la gente pasa frío, ¿vale? O sea, tenemos un problema de adecuación de nuestro sistema urbanístico, ¿vale? Hemos construido mal, hemos construido mal. Aquí tenemos otra oportunidad para reflotar nuestro sistema de vivienda, ¿no? Vamos a intentar reconvertir nuestros hábitats, ¿no? Avisos de corte de luz, avisos de suerte de suministros. Hace poco escuché al presidente de la patronal de las eléctricas que decía que en España no había pobreza energética. Bueno, pues le invitaría a decirme de dónde sale que la gente diga que reciben cortes de avisos de suministros. La gente está teniendo problemas con eso, ¿no? Bien, algún elemento que puntúa poco pero que me parece interesante desvelar. Volver a vivir a casa de los padres. Sabéis que, y además muchos de vosotros, bueno, que os voy a contar de esta historia, ¿no? Pero es verdad que es un elemento que sale mucho en los medios, ¿no? La gente que tiene que reagruparse, sobre todo de gente joven que tiene que volverse a sus padres. ¿Cuántas gentes pensáis que están detrás de esa cifra? Hay cuatro millones y pico de habitantes en la comunidad valenciana. ¿Cuánta gente pensáis que está afectada por esto? Decir a alguien una cifra así a buena pluma. ¿Dos millones? Poco menos, poco menos. 25.000 personas. 25.000 hogares han tenido que producir este proceso de reunificación, que han tenido que volver al hogar. Valorar si son muchos o son pocos. En el conjunto del indicador, como veis, son pocos. Y no es algo que... Estáis menos afectados que el conjunto del Estado en ese elemento, ¿de acuerdo? Pero es un elemento que, de por sí, a esas 25.000 hogares, les ha generado una situación de estrés importantísimo. Importantísimo. Cambio de relaciones, cambio de roles, reducir la renta de su hogar porque hay más gente que tiene que vivir de lo que había en esa casa. Niños pequeños que aparecen, de repente, en un hogar de mayores que ya no estaban acostumbrados, más allá de llevarles al colegio. Digo, imaginaros el tipo de situaciones que se van produciendo, se van concatenando. Salud. Entramos a la exclusión de la salud. ¿Vale? Básico. Reducir gastos de alimentación. Y fijaros aquí la enorme diferencia que hay en la comunidad de alimentación en relación al acceso a los medicamentos, a los tratamientos. ¿Vale? Casi duplicáis la cifra que el conjunto del Estado. ¿Vale? Es un problema realmente gordo. Gordo. El acceso a los tratamientos. ¿De acuerdo? Esto, en términos... Esto es una medición en términos muy de presente. ¿Cuál va a ser la afectación en la salud? La veremos, esto se mide en esperanza de vida. Bueno, pues ya lo veremos. Pero se está afectando, ya estamos poniendo las bases. Hoy, de un problema grave, grave. El ámbito sanitario es un ámbito, ámbito de la salud es el núcleo duro de la dignidad de las personas. Porque ninguna persona en este país tiene capacidad por sí sola de pagarse sus necesidades sanitarias. Porque son tremendamente costosas. Por eso, tocar ese núcleo es tan duro, es tan difícil. Porque afecta directamente a algo que es muy difícil. Muy difícil que una persona por sí misma pueda suministrárselo. ¿Vale? Veis aquí, os comentaba, el tema de la experiencia de haber pasado hambre. Es un grupo pequeño. ¿Vale? Pero bueno, este 4,6, pues estamos hablando... Si hablábamos antes de 25.000 personas, un 1,5, pues a lo mejor estamos hablando. No sé, yo a mí la matemática... Vale, pero vamos, podríamos estar hablando de en torno a 100.000 personas. ¿Vale? Que pueden haber tenido esta experiencia. No lo apuntéis mucho, los de la compañera de la prensa, esto porque este dato no lo tengo sacado calculadora. ¿Vale? Pero digamos que es un dato relevante. Un comentario, simplemente la exclusión política. No quiero entrar mucho porque en estos son muy parecidos al conjunto del país. Simplemente os quería llamar la atención sobre un aspecto. El asociacionismo, en el ámbito de la exclusión, el asociacionismo clásico. ¿Vale? El de... El equipo de fútbol de mi barrio. ¿Vale? Ese tipo de asociacionismo clásico... Es vital en el ámbito de la exclusión. Es vital. Porque genera mucha cohesión. El equipo de fútbol de mi barrio juega. Está el equipo, o el de baloncesto, me da igual. Juega la hija del zapatero y la hija de la gente de bolsa. Juegan juntos. Juegan juntos. Y eso genera cohesión. Son actividades transversales a la sociedad. Ese tipo de asociacionismo está desapareciendo. Está desapareciendo. Está surgiendo otro. Está surgiendo otro. Que no hablaremos de él. Y no adelanto más. ¿Vale? Pero... Este es un problema. Este es un problema. Porque el nivel asociativo... Como veis, en el ámbito de la exclusión, solamente reúne en torno al 20% de personas. Si hablásemos de Dinamarca, estaríamos hablando del 80%. ¿Vale? Y los daneses están juntos para todo. ¿Vale? Se asocian para resolver sus problemas colectivos juntos. ¿Vale? Por eso tienen el sistema de bienestar que tienen y por eso se puede permitir la flexiseguridad. Cosa que en nuestro país no nos la podemos permitir. Claro. Porque tienen otros mecanismos para resolver ese tipo de situaciones. ¿No? Dimensión de aislamiento y conflicto social. Fundamental. La sociedad valenciana está aguantando el tirón porque es tremendamente más densa que la densidad social que hay en el resto del conjunto del Estado. Y eso es lo que está ayudando. Cuando hablamos de elemento relacional, como decía, no sé si lo he nombrado ya, hablamos de tres círculos. El círculo de la familia cercana, el círculo de los amigos cercanos y el círculo de los vecinos cercanos. Preguntamos por esos tres círculos. Esos tres círculos están aguantando. Están aguantando. ¿Vale? Y en la comunidad valenciana aguantan más que en el conjunto de España. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya empezamos a notar ciertos síntomas de debilidad después de casi ocho años de crisis. Por ejemplo, hay menos proporción de hogares que se sostienen de la pensión de los mayores. Había un tema que había tendido a aumentar y está empezando a disminuir. Porque no es porque haya menos mayores cobrando, de hecho hay más, porque cada vez vamos siendo más mayores, sino porque hay más gente que tiende a vivir de eso. ¿De acuerdo? Con lo cual ahí tenemos un primer síntoma de debilidad. Otro síntoma de debilidad, la ayuda familiar no está pensada para extenderse ocho años. Está pensada para un elemento puntual, pero unos padres no se pueden hacer cargo de la hipoteca permanente de unos hijos. O no pueden perder su casa porque se fueron avalistas. No pueden perder ese bien. No puedes estar ocho años apoyando. La vida familiar está pensada para temas puntuales, para elementos de emergencia, pero no para elementos constantes, porque si no, no haríamos familias independientes, viviríamos todos en plan tribu, todos juntos. Y ese no es el modelo social, es el modelo social de las cavernas. No es el nuestro ahora mismo. Bien, los hogares excluidos, que tienen mucha menos densidad relacional, han pasado a depender mucho más de las ayudas públicas. Como esas ayudas están erosionando, su nivel de dependencia ha aumentado. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos ahí otro elemento problemático. Y lo que os comentaba, ya os lo he dicho antes, el tema de la comunidad valenciana, malos trotes y malas relaciones en un hogar, incrementa las situaciones de conflicto mayor que en el ámbito del conjunto del Estado. Yo os decía, ¿veis cómo la situación en la comunidad valenciana? Vamos a pasar este, vamos aquí, que me interesa más. Si veis el porcentaje de hogares que manifiestan que no han tenido ayuda, que no han tenido ayuda o que no la han tenido o que no la tienen, aquí en Valencia es bastante menor que en España. ¿Veis? Que no la han tenido o que no la tienen. Estáis mucho mejor en ese sentido. Y no solamente estáis mejor en ese sentido comparativamente, sino que en evolución, ¿veis? Mientras en España se tiende a deteriorar, vosotros estáis aguantando más. Se está aguantando un poquito más. Este tipo de elementos, junto con otros, son los que nos permiten hablar de esa densidad relacional, que es más fuerte. Ahí me imagino que habrá una serie de elementos que nosotros no testamos en el informe, que forman parte de la cultura de vuestra comunidad, la historia, muchos elementos, ¿vale? Campo-ciudad, costa-montaña, en fin, yo qué sé. Hay muchos elementos que probablemente estén detrás de esto que nosotros no explicamos, simplemente describimos lo que está sucediendo. O, por ejemplo, esto es un tema muy curioso porque solo sucede aquí en la Comunidad Valenciana. Si medimos cómo es el tipo de ayuda que nos prestamos, los unos a los otros, ¿vale? Lo dividimos como en cuatro grandes formas, ¿no? Por un lado, los benefactores, es decir, los que dan, los que solo dan, dan ayuda, que serían este grupo, en gris oscuro. La ayuda mutua, el grupo blanco, es decir, los que damos y recibimos, los que solo reciben y los que ni dan ni reciben, ¿vale? Vosotros tenéis un modelo diferente al de conjunto del Estado. Eso es una sociedad que se apoya mutuamente mucho más. Por eso este grupo es más grande. Este grupo es más grande. Casi un 62% de la población ofrece, se ofrece ayuda mutuamente, ¿vale? Eso es tremendamente importante. Hay otras comunidades autónomas que no tienen este patrón, que tienen un patrón donde este elemento de benefactores es mucho mayor y el de solo receptores es mucho mayor. Responde a una sociedad de un modelo mucho más asistencial, donde no hay tanta implicación en la relación mutua. En vuestra sociedad, la sociedad valenciana, es una sociedad donde ese elemento es un elemento potente, potente a explorar, a explotar, a mantener, a cuidar, a reconstruir, a recrear, en fin. Esto va por zonas y por barrios. Atención pública. Preguntamos dónde acudes cuando necesitas ayuda. ¿Dónde acudes? Los servicios sociales públicos. ¿Vale? Los servicios sociales. Bueno, tenéis un patrón muy parecido al conjunto de España. ¿Veis? El patrón de España es, se acude más a los servicios sociales públicos, preguntamos quién acude a Caritas y preguntamos quién acude a otras organizaciones. ¿Vale? El patrón es similar, pero en la comunidad valenciana mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenéis un problema de pobreza severa. Pobreza severa. Por eso la dimensión de la exclusión en el consumo da tan alta en la comunidad valenciana frente al conjunto del Estado. Es decir, aquella gente que tiene un nivel de renta muy por debajo de lo que sería ese umbral medio de obtención de ingresos, de pobreza, que llamamos pobreza severa monetaria, es mucho más elevado aquí que en el conjunto del Estado. Por eso se da ese tipo de situación, donde se acude mucho más a los servicios de ayuda que se acude a los propios ingresos. ¿De acuerdo? Pobreza severa más elevada. Bueno, esto paso rápido son... Sí, y 10. Pues entonces vamos a pasar rápido y lo vais en el informe, ¿vale? Porque me interesa llegar a esta parte. ¿Recordáis el gráfico del principio? ¿Vale? Una línea media que iba más o menos así, ¿vale? Donde España estaba aquí en el medio. ¿Vale? Valencia estaba más o menos por aquí. ¿Veis dónde está ubicada en este momento? Por encima del resto de comunidades autónomas que hemos medido. ¿Vale? Producto interior bruto, igual, pero nuestro indicador de exclusión. Habéis superado a comunidades que en vuestro imaginario colectivo, que en vuestro imaginario colectivo, están por debajo, como puede ser Andalucía, como puede ser Extremadura, como puede ser Canarias, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver por los diferentes elementos que os he ido comentando antes, de los cuales estáis peor que otras comunidades. ¿De acuerdo? Y este es el motivo. No estamos hablando de renta, que también, sino estamos hablando de un amplio espacio de problemáticas, ¿vale? Y esta es la discusión que a veces tenemos con las autoridades, que dicen, exageráis vuestra información. No, lo que estamos midiendo son muchos fenómenos, son muchos fenómenos, no solamente la riqueza, no solamente la riqueza, ¿vale? Ese es el elemento que queremos transmitir, ¿no? El espacio de la exclusión es un espacio que puede afectar a mucha más gente independientemente si es pobre monetariamente hablando. Independientemente si es pobre monetariamente hablando. De hecho, no toda la gente que está en el espacio de la exclusión es pobre monetariamente hablando. Muchos de ellos están justo por encima de la raya. Algunos un poquito más arriba, que son los que están en eso que llamamos integración precaria, que en el momento que la tempestad venga hacia un lado, pueden caer. Y en este momento los movimientos de movilidad ascendente se han terminado. Hay momentos de movilidad ascendente, permanente, ¿no? Y poder subir en las clases sociales es prácticamente imposible en este momento, ¿no? Bien, ¿qué sociedad va a salir de la crisis? El informe habla un poquito de esto. ¿Vale? ¿Qué sociedad va a salir? Bien, algunas pequeñas reflexiones. En España tenemos muchas virtudes y muchos defectos. Una gran virtud en relación a cómo vamos a salir de la crisis. A lo largo de los años se sostiene con mucha intensidad la opinión por parte de todos nosotros de que queremos un sistema de protección universal. Es decir, si tenemos un problema en salud, queremos acudir a un sistema sanitario que nos ayude. Si tenemos un problema de educación, queremos asistir a un sistema educativo que nos forme, que nos prepare. Si tenemos un problema de emergencia, queremos asistir a un sistema de servicios públicos, de servicios sociales que nos ayude en un momento de emergencia. que tenemos un problema de envejecimiento, queremos tener una seguridad social que nos... Esa opinión es tremendamente potente y sostenida a lo largo de muchísimos años en la sociedad española. Sin embargo, además de esa opinión hay otra, que es cada vez estamos menos dispuestos a pagar impuestos. Entonces, esa contradicción que también es sostenida a lo largo de muchos años, lo que está haciendo es o lo que el informe plantea es que poco a poco está minando, está minando, tendiendo a minar la idea de universalismo. Está tendiendo a minarla. Cada vez hay más gente que relaciona el pago de impuestos con lo que recibe individualmente. Cuando el universalismo lo que plantea es yo pago para que todos recibamos, no para lo que yo reciba. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un problema porque esa opinión está muy extendida de yo no pago para que el servicio que se me ofrece sea una porquería, por ejemplo, esto se oye mucho a veces ese tipo de pensamiento más allá de que tenga o no razón entre lo que yo pago y lo que yo recibo lo que tiene que ver es con una falta de solidaridad, lo que tiene que ver es con una apuesta por el no universalismo. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que resolver, esa contradicción. El informe plantea que probablemente tengamos que profundizar mucho más en nuestra pedagogía fiscal. No me atrevo a decir que tenemos que pagar mucho más impuestos que también hay que decirlo, tenemos que pagar mucho más impuestos porque llevamos 30 años en un proceso de cada vez pagar menos impuestos y pensar que pagando menos impuestos el bienestar es mejor. Sin embargo, ese modelo lo que va dejando fuera a cada vez mayor personas porque no disponen de renta suficiente para individualmente sostener el mecanismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos, pero no solamente esa cultura fiscal tenemos que mejorarla, sino que también tenemos un problema y es que cuando uno piensa, cuando se le pregunta a la gente bueno y usted qué valor le da, qué valor máximo para que una persona se pueda integrar socialmente y esto a muchos de los que estéis aquí que estéis estudiando os puede suceder, bueno, de hecho os va a suceder y es, ¿qué es más importante? ¿Que tengáis una buena formación? ¿Que tengáis muchos títulos? ¿O que tengáis un grupo de relaciones fantástico? ¿Qué pensáis? ¿No me contestéis? Pues esto es lo que opinan muchos españoles que es mucho más importante decidir que al colegio que llevo yo a mis hijos no es lo que me van a enseñar sino con quién me voy a sentar que lo que voy a aprender y tenemos y por ahí viene otro problema muy grave que el merecimiento que tiene mucha relación con las sociedades democráticas no se cumple ese principio. ¿Vosotros que estudiáis esa asignatura de democracia? Bueno, pues aquí va uno, ¿no? Aquí va uno de ellos. Y en este sentido la crisis se habla mucho de la precarización de las clases medias y a nosotros nos da un poco de miedo ese discurso porque es verdad que las clases medias, el concepto de clases medias es un concepto bastante ambiguo, ¿Por qué es clase media? ¿Vale? ¿Cómo definimos la clase media? Bueno, más allá del concepto periodístico de clases medias es un concepto pedagógico nuestro miedo es que la crisis verdaderamente donde ha impactado no es en las clases medias, donde ha impactado es en las clases más populares de nuestro país, las capas sociales con menores posibilidades. Es donde verdaderamente ha impactado, no ha impactado en términos a ver si lo puedo enseñar a ver quiero enseñar y ya de paso os enseño la página mirad esto es lo que os decía antes la variación de renta a lo largo de estos últimos 40 años en nuestro país en este lado de la gráfica estarían los más pobres y aquí los más ricos ¿Vale? En términos medios la sociedad española a nuestros 40 años ha mejorado ¿Veis? ¿Vale? y las clases más ricas pues en principio siguen siendo ricas pero en términos medios ¿Vale? han perdido posiciones digamos ha habido un proceso de tendencia a reducción de la desigualdad o al menos mantenimiento en términos medios de la desigualdad. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede si observamos el periodo de este último de la crisis? Porque se ha invertido y ese es el problema estamos diciendo que son las clases medias las que más han padecido pero quien más la ha pagado ¿Veis? Están aquí en este núcleo es verdad que en las clases medias en términos medios ha habido una cierta precarización ¿Vale? Y la hay ha habido un nivel en el descenso de vida pero quien verdaderamente está pagando el tema es esto y por aquí y por aquí viene el tema de la desigualdad ¿Vale? Porque la desigualdad es un concepto de tipo económico ¿De acuerdo? Podemos entrar en otros matices pero la desigualdad se mide económicamente ¿Vale? Los índices de desigualdad son índices de tipo económico Bien Bueno esto es para ver que veáis la página web las cosas que hacemos así que se mueven esas cosas que están bien yo os invito a que entréis en ella ¿Vale? Que hay cosas interesantes Bien vamos acabando Os comentaba el informe plantea que si bien no son las clases medias las que más se han visto afectadas si son los que van a decidir la pregunta la respuesta a la pregunta que yo se hacía al principio ¿A qué tipo de sociedad queremos ir? ¿Están las clases medias dispuestas a sostener vía impuestos los mecanismos de protección social o no están dispuestas? Porque son las que lo están pagando son las que lo sostienen por un lado porque no tienen y por otro lado porque a saber dónde está ¿De acuerdo? Entonces y aunque le hinquemos el diente a saber dónde está aunque le hinquemos el diente van a seguir siendo las clases medias las que soporten el grueso de nuestro sistema de protección ¿Qué van a decidir? Es lo que llamamos el votante decisivo ¿Qué va a decidir? Pues lo iremos viendo a lo largo de los años qué ver decidiendo pero adquiere conciencia de que el sistema universal lo sostenemos todos o como tienda a pensar mucho más en yo me busco la vida pues van a quedar mucha gente fuera de este marco Sin embargo la gente lo que dice es vale sí, sí tengo una gran esperanza en que todo esto cambie pero paradójicamente que la cambien otros que la cambien otros ¿Vale? Y esto tiene que ver con el tema de las movilizaciones mucha gente está movilizando pero no la suficiente gente en relación a lo que dice que se debería movilizar ¿Vale? Porque la gente sí cree que las movilizaciones pueden generar cambios pero sin embargo en la práctica la gente no acaba de implicarse no acaba de implicarse en ellas y termino con esto os decía la sociedad civil está descendiendo todo su ámbito de colaboración ciudadana tradicional del asociacionismo tradicional sin embargo está aumentando un montón de experiencias en el ámbito alternativo colaborativo de autogestión en muchos ámbitos en las finanzas en el hogar en el consumo bueno ahí lo veis el informe habla mucho de este hay un capítulo que habla mucho de estos elementos de cómo están emergiendo el informe plantea una duda y es las lógicas que hay detrás de esto que son lógicas de un modelo diferente de un modelo de sociedad diferente a las lógicas que estamos acostumbrados a funcionar ¿vale? el modelo plantea el informe plantea que no sabemos bueno perdón de momento se circunscriben a determinados ámbitos de la sociedad ¿de acuerdo? primera cosa segunda cuestión todavía no han demostrado que estas lógicas que están detrás de estas experiencias se puedan trasladar a lo institucional y a lo normativo es decir la única manera que en el corpus social global relacionado con la cohesión social puedan tener efecto estas lógicas es que al final un ayuntamiento decida funcionar un gran ayuntamiento decida funcionar con un presupuesto colaborativo si no decide funcionar así por mucho que lo yo lo haga en mi asociación de vecinos eso no vale para nada a efectos de cohesión global ¿vale? sino que son semillas que están ahí plantadas pero que no sabemos hacia dónde van a germinar segunda cuestión institucionalización y normativización tercera cuestión detrás de este tipo de lógicas detrás de este tipo de experiencias no está la gente en exclusión no está la gente en exclusión social está en las clases medias precarizadas ¿de acuerdo? entonces ojo a ver si desde el mundo de lo alternativo vamos a dejar de lado a aquellos que siempre pagan el pato ojo con eso porque detrás de esto hay gente enormemente cualificada con un nivel de reflexión muy importante con un nivel de conciencia y de transformación en su vida personal muy importante pero esa gente no es personas que están en general en el ámbito de la exclusión social la exclusión social no ha llegado a este a este tipo de experiencias de forma generalizada entonces cuidado cuidado con este tipo de elementos que dejemos también de lado no solamente de las lógicas del sistema actual de nuestro modelo actual sino desde un hipotético modelo diferente también dejemos a la gente en exclusión fuera del sistema bueno terminamos yo creo que acabamos aquí y si queréis en el diálogo quiero acabar con esta frase digo puede ser muy negativo pero digo yo nuestro papa tenemos una gran suerte de tenerlo en este momento y que nos dice venga adelante que nadie nos rodea la esperanza que otro mundo es posible y esas prácticas de nuevo modelo vamos a intentar llevar las lógicas que hay detrás de ellas vamos a intentar llevarlas a lo institucional y a lo normativo intentémoslo muchas gracias a todos por ejemplo tengo un proyecto de participación juvenil en el barrio de la coma de Valencia y claro a la hora de ir a cualquier institución a pedir una ayuda es muy difícil hacerle un análisis de la realidad porque nadie ha analizado la realidad de la coma y nosotros somos un grupo de scout tampoco tenemos herramientas bien esta es la página web del informe digo tradicionalmente después hacíamos un tocho que además de pisapapeles había gente que se lo leía inclusive entonces lo que hemos intentado es hacerlo un poquito más accesible entonces ¿qué hemos hecho? bueno hemos hecho una página web del informe donde no solamente os podéis bajar el informe completo de España os podéis bajar el informe de cada autonomía de los que hay elaboración de ese informe y podéis bajaros otros materiales que tienen que ver con resúmenes de los capítulos gráficas interactivas vídeos explicativos y todos los datos de un barrio en concreto no eso no nosotros esa información ten en cuenta que hacer una estadística a nivel nacional una encuesta de este tipo pues no os voy a contar lo que ha costado económicamente pero normalmente solamente pues el padrón o la ECV digo la ECV no la EPA baja a términos de ciudad o a términos más pequeños pero otro tipo de estadísticas no tienen la capacidad de bajar ámbitos tan pequeños sí pero no serían representativos la base de datos del informe no está colgada en la web pero la ofrecemos a quien quiera se la pasamos que maneje el SPS y estas cosas que manejan los sociólogos pero ahí los datos que pudieras extraer de Castellón o del barrio tal no serían representativos de lo que porque no hay muestra suficiente para poder hablar de eso de todas formas insisto no somos tan diferentes los unos de los otros es verdad que hay barrios digo hay una variable que habla del tema de exclusión residencial que tiene que ver con en qué medida vivir en un barrio marginal tiene una afectación sobre el grado de exclusión nosotros eso lo vemos no es lo mismo vivir no conozco Castellón no sé cuál es el barrio aquí que podrían tal pero si te vas a las 3.000 viviendas no es lo mismo vivir en las 3.000 viviendas de Sevilla que vivir a la de la Giralda no es lo mismo todo eso es razonable pero no podemos el informe no te puede hablar de lo que sucede en las 3.000 viviendas de Sevilla ¿vale? en el barrio de las 3.000 viviendas no puede porque es una realidad muy concreta y muy centrada en un área geográfica muy concreta ¿de acuerdo? es una pregunta muy puntual era preguntaros si está disponible en la web también la encuesta entera y la forma de construir los indicadores el informe lleva un paper metodológico que habla de cómo de cómo se ha construido bueno está la encuesta la encuesta filtro cómo se construye el sistema de indicadores ¿vale? y está disponible en el propio informe y en la web lo digo si no lo digo porque sabéis que se están haciendo otra serie de estudios y sería pues muy útil el poder aplicar si no a lo mejor la encuesta en su totalidad porque sí que puede ser muy complejo y nosotros estaríamos encantados de recibir críticas a cómo construimos este indicador porque eso nos va a ayudar a poder irlo mejorando de hecho nosotros la encuesta la vamos variando año a año y reponderando hacia atrás para que pueda ser comparable en su evolución pero vamos intentando mejorarla año a año por ejemplo en esta última hemos introducido elementos que tienen con el consumo que no habíamos introducido en encuestas anteriores por ejemplo vamos intentando ir ajustándola poco a poco en esa encuesta gracias por la aportación que nos has hecho yo creo que es muy importante que una institución como Caritas pueda hacer estos tipos de estudios no para saber más me imagino que será para ser más erudito sino para ver el futuro cómo lo podemos organizar hay dos cositas que me gustaría compartir una de ellas es cuando has hablado del tema del empleo y todo el tema de la situación de nuestra comunidad que me ha llamado la atención cuando hacías la pregunta de por qué si era por una solidaridad densa por esa densidad que tú decías en las relaciones bueno yo creo que hay un elemento que también hay que reflexionar y no sé si lo habéis abordado y es el tema de la economía sumergida es decir que yo creo que hay un elemento la precariedad y la economía sumergida que en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia es tremendamente elevada que efectivamente me imagino que también está ofreciendo un colchón que no es visible pero que está ahí y aquí ese es un elemento con el que nos topetamos cada día en las situaciones de las familias que nos estamos encontrando que decíamos te llevas las manos a la cabeza porque no sabes cómo y al final acabas viendo que hay una red de solidaridad como la que has planteado pero hay otra que es sumergida y tiene que ver mucho con la economía sumergida a mí ese es un dato que me llama la atención y la segunda cuestión que quería comentar es que cuando habéis hecho ya todo este informe si nos podrías dar como algunas no sé algunas indicaciones en cuanto a he visto que estaban ahí a lo mejor las últimas diapositivas no sé respecto a qué líneas o sea desde esta situación si se pueden tener algunos criterios algunos criterios que tengan que ver con la construcción de unas determinadas políticas y algunas políticas que respeten entiendo yo la dignidad de las personas porque en el fondo es de lo que estamos hablando me ha gustado muchísimo el planteamiento que has hecho que es fundamental que no nos dejemos a las personas que están viviendo con la máxima dificultad porque si no estaremos construyendo algo que seguramente no nos va a gustar y eso desde luego la gente que estamos ahí trabajando lo tenemos que tener como un elemento fundamental de nuestro trabajo pero si ya veis valorado o algunos elementos de por dónde tendría que ir quizá nuestra comunidad valenciana en algunos aspectos me gustaría si lo habéis hecho bueno en relación a la primera pregunta efectivamente no me da tiempo a comentar todos los temas porque aunque el informe bueno no es muy grande tiene 100 páginas el informe de la comunidad valenciana pero son todo datos entonces medimos dos cosas también que no he contado una lo que llamamos el empleo irregular que no es exactamente la economía sumergida es el empleo que tiene que ver con cuando no se está dado de alta seguridad social medimos ese fenómeno y medimos también lo que llamamos el empleo de exclusión es decir aquel empleo que es de carácter muy marginal es decir empleo independientemente que pueda estar contratado por él independientemente que tiene que ver pues con yo que sé la recogida de chatarra la venda ambulante el tema de tareas agrícolas de determinado tipo medimos ese tipo de empleo la afectación de esos indicadores en la comunidad valenciana es muy parecida al conjunto de España por eso no lo he nombrado como posible elemento explicativo de ese aspecto porque no nos parecía que fuese tan 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 relevante como para que hubiera esa diferencia tan grande que esté haciendo que sea uno de los factores que también esté incidiendo en eso posiblemente pero no pensábamos que fuese el elemento fundamental porque siendo verdad que la economía sumergida puede ser importante en vuestra comunidad yo en esto tampoco soy un gran experto pero si os puedo asegurar que cada vez que voy a una comunidad y cuento esto la gente me hace la misma reflexión y da igual que sea la comunidad valenciana que sea en Andalucía o que sea en Galicia me habla todo el mundo de la economía sumergida con lo cual probablemente sea un dato muy elevado en diferentes sectores en diferentes sectores por comunidades depende de la estructura productiva que pueda tener cada comunidad pero un fenómeno bastante generalizado y si es verdad que en temas de empleo irregular este tipo de empleo no sois los que más destacáis hay comunidades que destacan mucho más que vosotros en ese sentido donde el empleo irregular es infinitamente mayor que el que hay aquí porque la estructura productiva que tienen es diferente a la vuestra por ejemplo el caso de Baleares lo vuelvo a traer a colación porque lo tengo más fresco el empleo de Baleares duplica claramente el empleo irregular del conjunto del Estado y de la comunidad valenciana es por el tipo de estructura productiva que tienen tremendamente vinculada al sector turístico tremendamente vinculada al sector turístico en ese sentido respecto a la segunda cuestión ¿vale? tenemos algunas propuestas algunas ideas pero no somos no tenemos arbitrado un plan general porque tampoco creemos que digamos el responsable digo nuestra especialidad es la descripción de la realidad si tenemos intuiciones lógicamente de la descripción rápidamente te surgen cosas entonces por ejemplo un problema que nos lleva preocupando varios años y es tenemos que parar la sangría de la pobreza severa tenemos que pararla porque si no la paramos si no la paramos estructuralmente se van a acabar fijando en mucha población una enorme cantidad de problemas que vienen detrás de ello que nos va a ser imposible después poder sacarlos adelante con lo cual reestructurar nuestro sistema de garantía de rentas es fundamental y no estoy hablando de las rentas mínimas que también estoy hablando del conjunto del sistema de garantía de rentas ahora se habla mucho de esto de la renta básica nosotros no estamos en ese partido no creemos en la renta básica ya os lo anticipo creemos en una renta condicionada creemos más en una renta condicionada tenemos un punto de vista bastante más pragmático de esta historia porque mientras no resolvamos nuestras contradicciones del sistema fiscal es muy difícil arbitrar un tema de renta garantizada desde nuestro punto de vista está muy bien en la discusión intelectual está muy bien en la discusión política pero en la discusión práctica no nos parece que sea el camino de momento no me parece mal que se dialogue y se discute sobre ello pero creo que tenemos que arbitrar un mecanismo mucho más rápido y mucho más eficaz en el corto plazo porque llevamos 7 años aumentando la pobreza severa y eso es intolerable porque se está fijando la pobreza en nuestro país de una forma tremenda entonces tenemos que empezar a hablar de un sistema de garantía de rentas o sea ir mucho más allá de las rentas básicas que muchas comunidades autónomas es un elemento de lucha contra la pobreza puramente testimonial puramente testimonial es lo que decíamos antes no es de recibo ser pobre en Valencia y ser pobre en el País Vasco no es de recibo no es de recibo no es de recibo ser diferente ser pobre en Extremadura que en Madrid no es de recibo eso no lo podemos permitir entonces tenemos que trabajar en esa dirección y en esa dirección es complicadísimo porque estamos hablando de infinidad de niveles de la administración porque estos temas dependen del Estado dependen de las comunidades autónomas dependen de las diputaciones dependen de los ayuntamientos dependen de Topichichi entonces tenemos que ver ese tema como lo podemos arbitrar de una forma un poquito más coherente más allá de autonomías más allá de historias lo importante en este momento es las personas y nos tenemos que fijar en ese asunto entonces esa es una línea que nosotros tenemos que saber desde hace tiempo y que queremos seguir profundizando en ella un segundo elemento queramos o no queramos no somos suecos ni suecas ¿vale? no lo somos ni lo vamos a ser porque aparte siempre va a hacer más frío en el norte que en el sur ¿vale? entonces no lo vamos a ser entonces tenemos un modelo de bienestar social que nos corresponde al sur de Europa no quiero ser determinista ¿vale? porque todo esto puede cambiar ¿de acuerdo? pero esto es un tema casi generacional que vaya cambiando entonces ¿qué quiero decir con esto? el modelo de bienestar social en el sur de Europa está muy basado en el apoyo a la familia ¿vale? nos guste o no nos guste no quiero entrar en ese elemento pero de forma práctica está siendo así y la crisis lo está demostrando o al menos lo está evidenciando de una forma muy evidente muy evidente en este país nunca ha habido unas políticas públicas de apoyo a la familia nunca las ha habido independientemente del signo ideológico del partido que ya está en el gobierno ¿por qué? porque todos los gobiernos han fiado a que cualquier cosa que el Estado no pudiera afrontar lo iba a resolver la familia ¿vale? con lo cual nunca ha habido una política pública de apoyo a la familia y no me estoy refiriendo a prestaciones familiares me estoy refiriendo a escuelas infantiles me estoy refiriendo a conciliación en la vida laboral me estoy refiriendo a todo ese tipo de políticas no están existiendo políticas en ese sentido que apoyen el tema de la familia cuando además un tema del que apenas se habla es que tenemos un gravísimo problema demográfico gravísimo problema demográfico muy grave no solamente en España sino en el conjunto de Europa y que tenemos que resolver de alguna manera los países nórdicos han empezado a descubrir por donde pudieran ir al menos en su modelo ya no se han superado claramente el índice de natalidad ¿vale? cuando a veces les criticábamos a ellos que bueno los nórdicos individualismo no, no, no tienen una nacionalidad bastante superior a la nuestra ¿por qué? básicamente porque tienen unas políticas de apoyo a la familia infinitamente mejores que las que tienen los países del sur de Europa y es por eso porque la natalidad está floreciendo en esos países entonces tenemos un serio problema demográfico o sea si a eso se lo sumamos el informe habla también un poco no da tiempo de hablar de todo este tipo de elementos el informe también habla del sistema de la demografía un poco de futuro de por donde van los tiros con lo cual otra de las líneas que nosotros estamos viendo es potenciar ese tipo de políticas tenemos que resolver algo en ese ámbito no podemos no podemos asistencializar la protección social no la podemos asistencial en la familia ni en las organizaciones sociales no estamos para eso ¿vale? más allá de que la familia desde nuestro punto de vista es un elemento clave de bienestar no solamente desde el punto de vista de protección sino por otros muchísimos elementos de carácter afectivo de protección bueno, cultura en fin podríamos discutir mucho este tipo de elementos sobre la familia sí, la familia no pero bueno simplemente por tocarlo un poquito por encima tercer elemento o empezamos a vincular que construir un aeropuerto tiene que ver con la reducción de la pobreza o para ese viaje no hace faltar forja Sancho ya lo decía el Quijote ya lo decía el Quijote entonces o las políticas públicas tienen indicadores de medición que tienen que ver con que el bienestar de los ciudadanos sea mayor o esas políticas públicas a quién benefician esa inversión pública a quién beneficia entonces tenemos que introducir indicadores de si esas políticas reducen la exclusión o la pobreza monetaria claramente en el bienestar de los ciudadanos españoles y españolas claramente si no al final bueno pues ¿a quién ha beneficiado esa infraestructura? pues a todos a todos yo como cojo el avión bueno a mí sí porque yo cojo el avión mucho para viajar y contar estas cosas pero porque cojo mucho el avión a diario no a usted o sea ¿a qué vengas viniendo? yo vengo de una comunidad donde hay autopistas construidas que no se han inaugurado y que están ocultas entre montañas ¿vale? que no se ven solo se ven si vas en helicóptero y de repente anda y eso mira está asfaltado una carretera de peaje que se construyó pero que no está abierta ¿eso en qué ha beneficiado en la reducción de la pobreza y la exclusión social? ¿vale? entonces tercera línea indicadores que vinculen políticas públicas a resultados en términos de reducción de la pobreza y exclusión social y no solamente indicadores en reducción al PIB de que eso va a mejorar la riqueza porque ya sabemos que el aumento de la riqueza el aumento del PIB no genera directamente bienestar social ni desarrollo ya estamos hartos de decirlo no nosotros sino muchísima gente que investiga estas cosas ya lo dice o sea esto no es algo no es algo nuevo ya está demostrado entonces ya estamos cansados de pelearnos antes con nuestros políticos en relación a esto es que tenemos que demostrar cosas que ya están demostradas es que no puede ser no puede ser ese asunto ¿no? para empezar tres cositas digo podría haber alguna más pero tres para fomentar el diálogo antes has dicho que la clase media tenía el poder de cambiar todo esto puesto que era la clase que estaba soportando los impuestos y podía pagarlos sin embargo yo tengo una pregunta que viendo que la clase media es un concepto bastante amplio que dentro de lo que es economía hay clase media de igual que cobra más de 40.000 euros al año y clase media que cobra menos de 10.000 ¿qué entienden estas sociedades como Caritas por ejemplo por clase media? porque además la polarización de las ideologías dentro de la clase media es enorme ¿qué entendéis vosotros por clase media? me quedan cinco minutos uff no sé si voy a poder gracias por me están apoyando aquí porque esta pregunta es muy complicada yo creo que no lo sabe nadie que es clase media ¿vale? el concepto de clase es un concepto ideológicamente que se está recuperando ¿no? se había tendido a olvidar ¿no? el discurso de clases sociales era un discurso que prácticamente había desaparecido en nuestro imaginario colectivo y se está volviendo a recuperar ¿no? en ese sentido cuando hablamos nosotros en el estudio del tema de las clases medias como ese votante decisivo lo ponemos entrecomillado ¿no? como algo simbólico es decir ese corpus de personas que vamos a intentar cuantificarlo que pudieran estar pagando en torno a en la raya esa raya de los 35.000 euros ¿vale? los 35.000 euros en este país marcarían la raya entre ser rico casi y ser pobre ¿vale? individualmente considerados ojo individualmente considerados ese corpus de gente que está en torno a esa renta que está en torno a esa renta vamos a decir entre los 25.000 euros año y los 100.000 ¿vale? estoy siendo generoso hacia arriba ¿de acuerdo? está dispuesta a financiar unos servicios públicos de calidad para no tener que financiarlos privadamente si esa gente opta por ese modelo se verá arrastrado gran parte del corpus social en el beneficiarse de ello el problema es que a medida que subes en la escala de renta económica los niveles de aseguramiento privado tienden a incrementarse en todas las esferas de los derechos ¿vale? de sanidad de educación de protección social de seguros privados etcétera ¿vale? con lo cual no solamente hay un tema de renta sino hay un tema de deseo de yo que gano 15.000 euros al año si mi modelo tiene que ser el modelo colectivo o el modelo individual y claro si veo que el éxito si veo que la salida de mucha gente que tiene posibilidades va en esa dirección mi imaginario también me dirige hacia esa posible solución independientemente que tenga o no dinero para permitírmelo cosa que el mercado ya está empezando a descubrir en el sentido de ya va a empezar y si no al tiempo acordaros de mí Guillermo Fernández fue esa que se empiecen a ofrecer por ejemplo seguros para pobres para pobres seguros para pobres ¿vale? es decir con pequeñitas cantidades te voy a generar un aseguramiento básico la pobreza está empezando a ser un nicho de mercado un nicho de mercado es verdad que nuestro sistema de atención protección social históricamente es un sistema mixto entre que ha estado lo privado y lo público pero ha estado lo privado del sector sin ánimo de lucro desde hace ya años empezando por el tema de los mayores el ánimo de lucro empezó a entrar el sistema está empezando a entrar en muchos mecanismos ¿vale? con lo cual esas lógicas acaban de hecho fijaros voy a ir más allá voy a ir más allá que estamos en la universidad me voy a permitir un lujo que no tiene que ver con un informe hay un filósofo que no me acuerdo cómo se llama que ya os diré sé que es alemán de origen coreano no sé si a alguno sale el nombre ¿vale? que viene a plantear algo así como que todas esas alternativas de las lógicas que yo os planteaba que hasta estamos viendo como un posible modelo de salida o de cambio de modelo no dejan de ser de una mercantilización del espacio de la gratuidad ¿vale? en la medida que el capitalismo también está colonizando ese espacio el que yo me cambio de coche o comparta coche el que yo me intercambio una vivienda el que yo no deja de ser desde el punto de vista de esta persona y me parece verdaderamente atrayente reflexionar en esa dirección una invasión de las lógicas del mercado en espacios donde el don de la gratuidad había estado permanentemente presente donde no se pedía nada a cambio por ¿vale? no se pedía nada a cambio reflexionemos en torno a esa dirección y a esa dimensión ¿no? de alguna manera y con eso termino esta persona viene a decir que el gran éxito del capitalismo es haber conseguido mercantilizar el comunismo ¿vale? sería un poco lo que va a decir esta persona ¿no? aplausos 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 aplausos